La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, junto al acompañamiento del comisionado universitario, arrancaron con una campaña denominada No a las Palabras Oeses. La misma marca un notable impulso para que estudiantes y catedráticos frenen la degradación del idioma en el uso coloquial. Es ya sabido que las palabras oeses, también llamadas malas palabras, están mal vistas en ciertos espacios. Sin embargo, la literatura las ha incluido en obras que han trascendido a nivel mundial. En la literatura las palabras vulgares, que generalmente las conocemos así, aparecen frecuentemente. En el Quijote nosotros podemos ver a Cervantes, leer a Cervantes, y utiliza desde esa peor palabra, que todos sabemos que está ahí, hasta la última. Y forma parte del lenguaje de la época. Y las malas palabras revelan la autenticidad de las acciones de los personajes. Si tuviéramos un campesino que hablara perfectamente a la corrección, en la que no hubiera una palabra vulgar, probablemente sería un campesino que no sería auténtico. Lo mismo que un habitante de la ciudad, que un joven urbano de un barrio marginal, que no utilizara malas palabras en una obra literaria. Entonces, la literatura refleja, trata de reflejar de forma auténtica, fidedigna las realidades sociales, y las malas palabras entran en la literatura porque forman parte de la vida social. Se usan las palabras oeses en la parte escrita, pero no con la afluencia y con la abundancia que usted puede imaginar. Pero sí, se usan porque es el propósito del escritor, hacer ver la realidad de la vida de una gente de la calle, o gente con poca educación, que no son muy cuidadosos en usar específicamente palabras muy cultas. Y gran abundancia de esas palabras son palabras oeses. Gabriel García Márquez, en un texto que se llama Doce cuentos peregrinos, tiene un cuento que el coronel tiene un acceso, entonces necesita visitar al dentista, el único dentista que hay en la comunidad, el coronel, el militar, es alcalde, administrador, es todo, es decir, ha monopolizado el poder y necesita sacarse esa muela. Entonces, él no le queda más, y además son enemigos, no le queda más que ir donde el dentista. Entonces, cuando ingresa a la sala, al gabinete, le dice que sí le puede sacar la muela, muy bien. Cuando se sienta y se reclina en el sillón, le dice, ¿con anestesia o sin anestesia? Entonces le dice, como usted lo desee, le extrae la muela, y cuando le extrae la muela, se le caen, se le rodan tres lágrimas al militar, al teniente, y entonces dijo el dentista, aquí me paga una. Para terminar, se levanta el militar y alcalde y le pregunta el dentista, ¿a nombre de quién la cuenta? ¿Del municipio o suya? Y le contesta el militar, es la misma mierda. Entonces ahí tenemos las malas palabras como un recurso literario. Y a veces cuando uno siente impotencia, es que salen estas malas palabras. Generalmente es un recurso de impotencia. Las palabras, eso es, pueden ser incorporadas en una obra literaria, pero como parte de la caracterización de un personaje, ¿verdad? No es como que el escritor está utilizando ese nivel, ¿verdad? Para expresar algún pensamiento o alguna idea, sino que forma parte de los personajes. La lingüística también tiene un área de estudio en estas mismas. De hecho, es un conjunto de formas consideradas por toda la comunidad lingüística, o parte de la misma como formas indecentes, inapropiadas, groseras u ofensivas. La academia ha asumido dos posiciones. La academia normativa, o que prohíbe, que ese sería nuestro tema, prohibir las malas palabras. Y el aspecto descriptivo. El lingüista describe lo que hablan las personas. El profesor es que prohíbe. Entonces nosotros tenemos dos funciones. En el habla, sí podemos decir que se tiene que usar el recurso de la decencia, pero en la comunidad pueden usar su recurso lingüístico. Es decir, sí se da esa aparente contradicción. Pero, ¿qué constituye un lenguaje soés y qué no? Esto es una convención cultural y solo puede ser definido dentro del nivel émico de las ciencias sociales. En el español hay palabras que se usan de manera ofensiva para decir Usted es el hijo de una prostituta. Y esa sola palabra, ese conjunto de palabras, resulta ofensivo. Consecuentemente, el problema que está a la base es el ánimo de causar el perjuicio, de causar la ofensa. La palabra es el medio, es el vehículo, es el instrumento. Y en tal sentido, entonces, no basta con limitar el uso de las palabras. Hay necesidad de modificar las actitudes. Y aquí, los filósofos, particularmente los filósofos del lenguaje, hemos estudiado de una manera bastante detenida la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. El lenguaje tiene siempre un carácter simbólico. ¿Qué simboliza el lenguaje? Eso está determinado por condiciones económicas, sociales, éticas, culturales e históricas. Generalmente, se utilizan en el lenguaje SOES expresiones sobre lo que en la sociedad es sagrado, religión y familia, o sobre lo que se considere tabú, ya sea sexo, partes del cuerpo, escatología, o bien expresiones que exacerben descripciones personales, es decir, insultos. Nosotros estudiamos en las asignaturas de español, por ejemplo, un tema que tiene que ver con los niveles de uso de lengua. Entonces, hay, por ejemplo, un nivel vulgar, hay un nivel culto, que serían como los extremos. Esto obedece también a diferentes normas, a la norma diatópica, por ejemplo, que son los estratos. Entonces, la gente que tiene menos instrucción va a hacer uso de un nivel vulgar y esa va a ser como su norma, pues ellos no lo ven mal. En cambio, las personas que tienen cierto grado de instrucción, pues hacen uso de un nivel culto, ¿verdad?, donde es improcedente la utilización de palabras SOES. En la mayoría de países, estas palabras son mayormente aceptadas cuando se trata de denotar una expresión de enojo. Inclusive, son repetidas y usadas de generación en generación, tanto que se nacionalizan e identifican como creada en una determinada nación. Aquí estoy yo, otra vez por vos, pero por favor, mi amor, te pido solo por hoy que no. No me jodas la vida, no me jodas, amor, mira que el tiempo vuela y se acumula el dolor. No me jodas la vida, no me jodas, amor, te amo como sos, así que amame como soy. Mujeres, quieren y entiende a las mujeres, un día sueñan con tenerte, el otro ya no quieren verte. Yo creo que con la base del léxico con la que cuenta nuestra lengua nos desmerita, aunque en realidad es parte del día a día. O sea, sería una mentira decir que nadie las emplea en determinada ocasión, pero teniendo tantas opciones, hay que limitar un poco el uso de esas. En el aspecto social, ¿por qué se juzga en mayor medida si es una mujer que habla con lenguaje soés o bien un niño? Los factores sociolingüísticos, aparte de dar razones por el machismo, se caracteriza por un alto grado de convencionalismo sobre lo que se constituye y lo que no una palabrota. El lenguaje soés cambia de significado de un país a otro, o incluso de una región a otra del mismo país. En vista de que me iban a realizar la entrevista, decidí hacer una pequeña encuesta a 30 personas dentro del campus universitario. La primera pregunta que le hice es, ¿usted ha escuchado malas palabras en el campo universitario? Todo el universo de los encuestados dijeron que sí. Es decir, ¿es cierto que las malas palabras, groseras, bilis y bajas, existen en la universidad? Esa es. La segunda pregunta era, ¿ha escuchado esas palabras en poca frecuencia o en alta frecuencia? La mayoría dice que sí las he escuchado con un nivel de alta frecuencia. La siguiente pregunta es, ¿si estas palabras eran muy groseras o muy livianas? Y la mayoría dice que escucha de los dos tipos, palabras que pueden ser groseras, suaves y muy pesadas. También les pregunté que si dentro del aula de clase ha escuchado malas palabras y todos dijeron que sí, con la explicación que es mientras no está el docente. Algunos, un poco en bajo grado de frecuencia, dijeron que algunos docentes les han escuchado palabras mal sonantes, pero en baja frecuencia. Y esas malas palabras dentro del aula de clase, cuando no está el profesor. Y la última pregunta que le hice a todo mi universo es, si le había escuchado palabras groseras, mal sonantes o vulgares a las mujeres y todos dijeron que sí. Lo que quiere decir que en el asunto del léxico ya estamos en un nivel estándar de género. Se puede dar el caso de que una palabra sea considerada malsonante o inadecuada en un dialecto, pero no en otro. Por ejemplo, en la República Dominicana se considera inadecuado usar la palabra cuero como un adjetivo o un sustantivo referido a una mujer, donde significa prostituta, mientras que en México es un halago. La universidad, los profesores, podemos informar a los estudiantes, hacerles entender cómo se genera una mala palabra, qué hay detrás de una mala palabra, informar. Pero imponer las normas de conducta no me parece una manera de enseñar la ética. La ética me parece a mí que debe nacer de una iniciativa personal. Solo cuando uno, adecuadamente informado, por supuesto, cuando el individuo decide ser ético y dice no, no, no voy a hacer esto, no voy a seguir la corriente, voy a comportarme esto, cuando es una iniciativa personal entonces la acción es verdaderamente ética. Cuando lo hacemos porque las autoridades dijeron que lo hicieron, hasta qué punto nos pertenece ese cambio de conducta. Entonces estas campañas moralistas, por eso me recuerda mucho a las profesoras de hace mucho tiempo, estas campañas moralistas me parece que van mal encaminadas respecto de una ética verdaderamente duradera. Asimismo, la palabra concha en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay es considerada obscena por referirse al órgano genital femenino, mientras que en otros países no lo es. Por ejemplo, en Venezuela se utiliza para referirse a la piel, corteza o cáscara de frutas, huevos, etc. Estas malas palabras existen en todas las culturas. Tratar de eliminarlas en una o creer que es una deformación de los hondureños, eso es erróneo. Todos los pueblos a lo largo de todas las épocas han utilizado las malas palabras, es decir, los monumentos romanos tienen grafitis con malas palabras, y con dibujos obscenos, etc. Es algo milenario. Si va usted al antiguo Egipto, las pirámides de Egipto también tienen grafitis y malas palabras escritas ahí, o sea, eso es tan antiguo como el ser humano. En Costa Rica, si cuando se va caminando accidentalmente se tropieza con una mujer y al disculparse con ella se dice, Disculpa, te pisé. La frase es interpretada como una connotación sexual, ya que la palabra pisar hace referencia a mantener relaciones sexuales, al igual que en Honduras. Sin embargo, su uso oculto es correcto. Las palabras en los diccionarios las clasificamos por la intención del usuario, es decir, el nivel de uso, el contexto que usa la persona. Algunas palabras pueden ser irónicas, ¿verdad? Usted le puede decir a alguien una palabra y él la interpreta como irónica, porque el lenguaje es polisémico, tiene mucho significado. Algunas palabras en realidad son peyorativas, ¿verdad? Despectivas y están registrados en el diccionario. Y si alguien no tiene el diccionario de la Real Academia Española, solo visita www.rae.es y ahí inmediatamente encuentra el significado de las palabras. La universidad tiene en su sistema de línea esa página de la Real Academia e inmediatamente encontrar esa. Y la otra parte que lo manifiesta la comisionada que tiene el proyecto es que están las palabras vulgares, ¿verdad? Vulgares y la última que si le damos las connotaciones de malsonante, ¿verdad? Porque en lingüística el concepto de vulgar tiene múltiples significados y entonces ahí se prefiere malsonante, pero se usa también la característica de vulgar. Alex Bereche, educador peruano, opina que no existe tal concepto de palabras oeses, sino que es un tabú lingüístico, ya que el lenguaje humano, como cualquier otro fenómeno fónico, está sometido a una serie de transformaciones espaciales y temporales. Estos implican cambios por factores sociales, geográficos, ideológicos, políticos, etc. Determinando así que las lenguas varíen en su estructura, forma, contenido y fonética. En los diccionarios se encuentran las palabras, en obras, en novelas se encuentran palabras sueces. Sin embargo, pues depende de la naturaleza y el tipo de universidad al que usted esté asistiendo. Tal vez en unas universidades lo permiten, donde hay mayor independencia en la libertad de academia, pero en otras tal vez lo toman a mal o se restringe o se hace pensar que el docente no debería enseñar esas cosas. Y vuelvo a repetir, yo creo que habría que discutir mucho sobre eso porque es parte del idioma. Enseñar hasta palabras sueces es parte de la cultura de un país de un determinado lugar. Así surge que cada grupo social o comunal adopte un uso individual de la lengua que es el habla y que necesariamente muchas veces excedemos ese límite de expresión especial, haciendo uso de términos que más allá de elevar el nivel del uso del lenguaje, lo distorsionamos a nuestra conveniencia. Nosotros los latinos usamos palabras sueces de otros idiomas, en el caso del inglés, porque tal vez, justamente porque las escuchamos así de gente de la calle o de alguien que ha vivido en una ciudad de los Estados Unidos o en un determinado lugar, donde tal vez él tuvo la oportunidad de escuchar muchas palabras sueces que no le enseñaron en la universidad ni en el colegio, sino que las aprendió en la vida, ahí andando por las calles. Tarde o temprano la persona que estudió inglés va a captar y va a tener que aprender esas palabras sueces porque son partes de la comunicación diaria en ciertos grupos, en ciertos barrios, en ciertas zonas del lugar. Entonces, las palabras manifestadas soeces, consideradas indecentes al pronunciarlas y que estrictamente están relacionadas con la vida social, es conveniente señalar, sin embargo, que no es tan malo el uso en sí, sino lo que es malo generalmente es la palabra que la designa. Entonces, surge así el tabú lingüístico. Dentro de la literatura hondureña y universal están las malas palabras. Don Quijote de la Mancha, el libro universal de la lengua española por excelencia, tiene malas palabras. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Pues le voy a decir que Don Quijote tiene hijo de p***. Para un periódico en España, una revista o blog exactamente, entonces estaban buscando un hondureñismo, ¿verdad? O la palabra que más nos representara, como hondureños, la que más utilizábamos. Y se llegó a la conclusión, ¿verdad? Después de hacer un consenso, que era la palabra b***, por todas las connotaciones, ¿verdad? Y una, bueno, entre tantas verdades, como estoy a c***, de borracho. Me agarraron a c*** de golpeado. Qué c***, de qué bonito, ¿verdad? Sos la c***, de qué haragán. Y así, hasta creo que llegar a unas 20 diferenciaciones, ¿verdad? De la palabra b***, que creo que los hondureños somos, es la que más usamos. La universidad está con una campaña de no a las palabras oeses. ¿Usted, como profesional, está de acuerdo? En realidad, se cortaría la libertad de expresión. Ese es el detalle, pues. Lo mejor es no utilizarlas, tal vez para insultar, ¿verdad? Pero si alguien está molesto por algo, pues yo puedo increpar ciertas cosas, pues, al aire, ¿verdad? ¿Por qué no? No molesto a nadie. Y la verdad que es la intención, realmente, pues. ¿Verdad? Es la intencionalidad lo que vale. Las palabras en sí no son malas ni buenas. La intención es lo esencial. Entonces, bien, ¿existe una didáctica de las malas palabras? Las palabras oeses sí existen. Es el usuario, el hablante, que le da esa connotación. Es decir, no existe, en el diccionario están registradas como malsonantes. Se dicen palabras malsonantes y se les da alguna categoría, por el uso del hablante, como despectivas, ¿verdad? En el diccionario están registradas, pero en una minoría. Pero lo que he ido a buscar al diccionario, palabras que pronuncian la sociedad y he visto que esas palabras en el diccionario no tienen la connotación de malsonantes o groseras o malas palabras es el usuario y el oyente que le ha dado la connotación de mala palabra, de grosera y de vil y muy baja. Entonces, sí existen, pero quien le da la carga semántica de esa mala palabra es el oyente. Ya lo dijo la fallecida doctora Ana María Vigara, el lenguaje es una función biológica que expresa simultáneamente ideas y sentimientos, traduce las excitaciones sensoriales en impresiones y juicios de valor y sus tres componentes, expresivo, comunicativo y significativo, se enredan en el intercambio lingüístico. ¡Gracias!